¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de 1414, un nuevo video, a una nueva forma de ahorrar en calefacción. Porque después de este video estoy seguro que vas a gastar un tronco menos, una garrafa menos, porque te vas a calentar, de verdad, a aprontar las nalgas, a hacer ventosa en la silla, porque realmente lo que te traigo es de no creer. Cuando teníamos ya el capítulo completo de la gestión nefasta de los mercados de pases, creo que nos superamos, o sea, nos desafiamos nosotros mismos, o sea, ¿podemos ser peor que estos? ¡Sí podemos! Podemos ser peor que estos. Y ahora te lo voy a contar. Resulta que en la noche de ayer me dormí abrazado al oso Teddy después de desestresarme y gritar como una loca alzada. No es para menos con todo lo que pasó ayer, ¿está? Amanezco hoy, y digo, bueno, hoy no juega Peñarol, es el día de la madre, ¿bien? Hoy no me voy a calentar, hoy me levanto, tranquilo, tarde, voy a buscar a mi vieja, comemos un hallado. Hoy es tranquilo, hoy es Ricky, hoy es tranqui. Pero tengo la manía de de repente ir a hacer caca de mañana y abrir el celular y ver noticias. Bueno, atento que viene la superación de lo nefasto de los mercados de pases que le hablé al principio del video. La noticia dice así, y la común, y lo que es la común, comunica la vocera oficial del club alias Ana Inés Martínez. Por lo tanto es 100% real la información, sale de adentro de los aromos. Peñarol estudiará renovar el contrato de Juan Manuel Ramos solo en caso de no cerrar la incorporación de Maxi Olivera. Maxi Olivera, que hace dos días atrás, hablaron con él y estaban en un abismo económico. O suele, todo indica, y viste ese meme donde está un gallego metido así adentro de una ventana y que arriba y abajo dice, nos han engañado. Bueno, me siento así. Nos han engañado de nuevo. Si se llega a dar la renovación de Juan Manuel Churrasco Ramos, o sea, no es que me siento estafado, me siento violado. Porque mirá que es un jugador resistido, es un jugador puteado, criticado. Y nos tuvimos que fumar a Lucas Hernández de costado. Porque lo de Lucas Hernández es como... ¿Cómo podría decirte? Yo me acuerdo cuando éramos chicos que esperábamos el Copsa y como cuando éramos 20 para esperar el Copsa te veía el Copsa venir, éramos 20 en la parada, no te parabas y era largo. Entonces nos escondíamos atrás de una columna y paraba uno el Copsa y ahí cuando paraba... ¡Vamos, vamos, vamos! Y nos metíamos de vivo. Esto es lo mismo. Paró el Copsa a Arezzo y se me metió Lucas Hernández atrás. Lo mismo, gileamos. Así me da la sensación. Pero bueno, se ve que se viene Juan Manuel Ramos también. Y me pregunto yo, ¿cuánto le van a dar a renovar? ¿Un año, dos años, tres años? ¿No vamos a tener que borfar tres años Juan Manuel Ramos? ¿Cómo al Vasquito? O sea, todo indica que Juan Manuel Ramos será renovado en Peñarol su contrato. ¿Sabés lo único que puede llegar a causar un peso que niegue esta situación? ¿Y esto es una realidad? Las puteadas de la gente. ¿Sí? Porque mirá que miran todo, ¿eh? Mirá que ven todo. Mentira que no ven nada, que están aislados, que están... Mirá, mirá, mirá. Mirá, no porque no tengo redes sociales, no sé cuánto, mirá. El otro día me mandaron un tuit de una cuenta que si no era humo, pegaban el palo. Y vos me vas a decir, no, no, no puede ser, no sé qué. Mirá. Cuentas truchas de dirigentes dándose autobombo. Por ejemplo, ¿hay algún hincha en el mundo que felicite a Ruglio por ir a la embajada rusa por un evento de las eSport y diga, gracias Nacho Ruglio por llevar a Peñarol en el mundo? No hay un ser común y corriente que piense algo así, ¿no? Bueno, esa cuenta lo hacía. Entonces me dicen, por afuera me dicen vos, esta cuenta me dicen de una fuente muy cercana a la situación que es Truchere, dirigente que no puedo decir de presidente que es el autobombo. No, no. Estoy esto se lo estoy picando con papas no set para que ustedes vayan calentando el ambiente, ¿viste? No prendas la garrafa, ¿eh? No prendas la estufa. No tires el tronco. Pará que termine el video. Sí. Estoy, lo único que estoy haciendo es tratar de tirar un poquito de carnava para que pique, ¿viste? Tiré un par de mensajes diciendo vos, mirá que te queda hasta diciembre no te vota más nadie. A ver qué pasa. Pero estoy 99% seguro. Entonces, vuelvo al tema. La única oportunidad que el hincha tiene de ser feliz y que el contrato de Juan Manuel Ramos no, 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 no no continúe ya que yo siento que no es el tipo de jugador que le rendiría al club y lo precisaría para la segunda parte del año. Precisamos laterales rápido, laterales que vaya y venga. Era el tercer suplente Juan Manuel Ramos. Vamos a renovarle a Juan Manuel Ramos. O sea, no solamente ahora dejamos de traer paquetes que ahora fabricamos paquetes. No, no es una cosa de locos. Después, mirá lo que estaba pasando recién. Mirá lo que estaba pasando recién. ¿Se acuerdan que hace cuatro meses atrás cinco meses atrás hablaban de Piziquilo lateral de Torque? ¿Se ve que cada vez que hay un interés de Peñano con un jugador dice ¡Vos, mordieron los giles! ¡Mordieron los giles! Yo me acuerdo que hablábamos con Piziquilo Nacho Ruglio hablaba de Piziquilo como si fuera no sé Nacho el de Real Madrid no sé Alba el del Barcelona Chumendí era hasta hasta negro era Piziquilo Yo lo vi hoy un perro un perro medio pelo lo que pasa es que somos tan vejigas que cuando el interés de Pinaroli está más o menos a la puerta los jugadores se cotizan ¡Pah! No, porque ahora viene Piziquilo no, porque estamos en la negociación no pudimos traerlo a Piziquilo no lo pudimos traer y menos mal menos mal porque yo lo vi hoy medio pelo una venta de humo me acuerdo de todos esos días no, no está solucionado con Piziquilo el lateral está solucionado no, no, no fumen abajo del agua y Piziquilo viene con una poronga así trípode o sea no pasa más nadie hoy lo vi Pedri tenía o sea está complicada la situación está complicada porque de no saber elegir no solamente pasa con los jugadores que vienen sino los que tenemos si se da el caso de la renovación de Juan Manuel Ramos terminamos de completar la confirmación de que somos la peor gestión deportiva no del fútbol del planeta e incluido cualquier deporte hockey pelota paleta ping pong basketball lo que sea somos la peor gestión selectiva deportiva de todo deporte porque uno puede traer gente y errarle pero ver que el que tenés le erra y lo sigís dando no somos unos pelotudos andantes Dream o o o o Gracias.